Voy a contaros cómo yo le tomaba el pelo a Fraga. Cuando suspende la primera vez al periódico Madrid, el propietario entonces, cuando lo cerró, Luis Valtabernet, que tenía un piso en la Plaza de la República Argentina, donde vivía con Laureano López Rodó, nos invitó a comer a Rafael Calvo Serer, a Fraga y a mí. Yo llegué tarde, pero expresamente. Bueno, no muy tarde, 10 minutos cuando ya estaban todos sentados. Y Fraga, como era el ministro, claro, estaba hablando y estaba diciendo que o bien el periódico Madrid cambiaba de posición y abandonaba la crítica reformista al franquismo, o dejaba la crítica o lo mantendría cerrado, que si caducaba el plazo de los tres meses, pues volvía a otra sanción y lo tendría indefinidamente. Hasta arruinarlo. Estaba Luis Valt y Rafael con la cara escuchándolo, esas bravatas, y yo estaba enfrente de Fraga. En la mesa éramos cuatro y yo estaba enfrente de él. Y cuando dice esto y termina, le digo a Luis Valt, le digo, Luis, no te preocupes, hombre. Es verdad que lo creo muy capaz y que lo va a hacer, eso es seguro. Pero ya como lo sabía yo, que esto era el objeto de esta reunión, asustarte, pues antes de venir aquí a esta reunión he estado haciendo la gestión pertinente para que no tengan ningún problema con el dinero. Y lo ha resuelto. Ahora, que cierre todo lo que le dé la gana, un año o dos, da igual. Tenemos suficiente dinero para pagar a los obreros y todo, sin problema. Y Luis Valt se lo creyó, porque me dice, bueno, Nico, ¿pero qué dicen? Digo, hombre, la fuente no debería decirlo, pero aquí ya en la intimidad y con el ministro, pues sí, lo voy a decir. El dinero no lo entrega, Mao Zedong. Palabra de Honal, literalmente a Fraga. Y estaba comiendo un solomillo, porque estaba en el plato entonces. Escupió el pedazo de solomillo que tenía en la boca, me pasó rozando el cuello, pegó un empujón a la mesa y se fue sin despedirse. Y yo muerto de risa, figurado, el miedo dejaba mi Fraga. Claro, luego él me dijo que me metió en la cárcel, decía que la calle es mía y que Trevigano es mi prisionero.